Bueno, que como acusación particular esta parte se ha mantenido en lo que ya manifestó en el escrito de oposición al recurso de operación, entendiendo no ya que hayan indicios suficientes de criminalidad, sino que hay un riesgo elevado de fuga, no solo por la penometría, sino por la capacidad económica importante, en este caso del investigado, y por lo tanto, teniendo en cuenta que la instrucción se está practicando de una manera muy dirigente, muy rápida, este señor solo lleva en prisión menos de un mes, es decir, la finalidad con la que se adoptó la medida de prisión preventiva en fecha 20 de enero se mantiene a fecha de hoy, se requiere su presencia judicial, todavía no se han practicado todas las diligencias de prueba, preventiva, comunicada y sin fianza, pero además y en defensa de los intereses de mi clienta, quiero decir que para mí personalmente, el que se le pusiera en libertad, incluso con alguna medida de cautelar, supondría una vulneración a la integridad psicológica de mi clienta, porque mientras él estuviera en libertad, ella se ve obligada, hasta ahí encerrada, a pensar que su sintomatología ya no es de una mujer que ha sufrido una agresión sexual, sino que aquí se suma una presión mediática, es decir, es un plus en esta sintomatología traumática y por lo tanto entiendo que debe mantenerse esta medida cautelar. Nada más y gracias. ¿Cuándo será que la UNED se toma una decisión? Yo creo que sea rápido. ¿Hoy? ¿Mañana? No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé.